¡Hola! Soy Pamela de Quiero Cupcakes en colaboración con marielunarillos.com. En la videoreceta de esta semana os voy a mostrar cómo hacer una layer cake de chocolate y menta. Y veréis cómo conseguir un bizcocho de chocolate súper jugoso, que junto al sabor de la menta es toda una delicia. Espero que guste. Para el bizcocho necesitamos harina, azúcar, cacao, aceite de oliva de sabor suave, huevos, agua, leche, extracto de vainilla, levadura química y una pizca de sal. Empezamos batiendo los huevos con unas varillas de mano. No hace falta espumarlos demasiado. Con mezclarlos bien y romper su estructura es suficiente. Cuando los tengamos batidos añadimos el azúcar y seguimos mezclando. Este bizcocho es muy sencillo y como veis lo podemos hacer a mano perfectamente. Una vez los ingredientes estén bien incorporados añadimos el aceite. Es importante utilizar aceite de oliva de sabor suave. Si no lo conseguís lo podéis sustituir por aceite de girasol para que el sabor no quede demasiado fuerte. Ahora para darle un sabor especial al bizcocho utilizaré el extracto de vainilla de la marca Nielsen. Agregamos una cucharadita. Seguimos removiendo para repartir bien el sabor. Y cuando lo tengamos listo añadimos la leche. Recordad que siempre que hacéis bizcocho todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Así evitaremos que la mezcla se corte o salgan grumitos de nuestra masa. Con la ayuda de un colador tamizamos la harina, el cacao y la pizca de sal. Añadimos también la levadura química. En este caso serán dos cucharaditas. Damos unos cuantos golpecitos al colador para tamizarlo todo. Ahora removemos la mezcla suavemente para integrar los ingredientes secos. Solo necesitamos un poquito de paciencia y en un par de minutos tendremos la masa casi lista. Cuando esté bien mezclado calentamos el agua hasta que empiece a hervir. Y la vertemos en la mezcla con cuidado de no quemarnos. El cacao es un ingrediente que puede resecar los bizcochos. Pero añadiendo el agua hidratamos la masa y hacemos que el bizcocho se mantenga jugoso. Removemos bien y listo. Para hacer los layer cakes voy a utilizar tres moldes de 15 centímetros. Son desmontables, lo que facilita mucho el desmoldado. Como siempre voy a utilizar un spray antiadherente para engrasar los moldes. Así seguro que se desmoldan súper bien. Vertemos la masa en los tres moldes por igual. Lo podéis hacer a ojo como lo hago yo o repartiéndolos con un cucharón. Una vez llenos los llevamos al horno precalentado a 165 grados. Recién salidos del horno es importante dejarlos enfriar un poquito en el molde durante 10 minutos. Pasado este tiempo ya los podemos desmoldar fácilmente. Pero tened cuidado porque todavía queman un poquito. Como veis se desmoldan súper bien. Antes de dejarlos enfriar por completo recortamos la parte superior con una lira para que nos queden unas capas perfectas. Este paso es muy importante para que la tarta quede recta. Con la lira es muy sencillo. Pero si no tenéis ninguna a mano podéis recortarlos con un cuchillo controlando que los cortes queden rectos. Ahora sí, los dejamos enfriar por completo sobre la rejilla. Cuando estén fríos le daremos un toque extra de jugosidad con sirope de chocolate. Vertemos un chorrito por la superficie y lo repartimos con una espátula. Utilizando el sirope nos ahorramos hacer el almíbar y conseguiremos un sabor a chocolate más intenso. Todo ventajas. Dejaremos que los bizcochos absorban el sirope mientras hacemos la buttercream. Para la buttercream necesitamos icing sugar, mantequilla y pasta concentrada de menta. Empezamos añadiendo la mantequilla a temperatura ambiente en la batidora. Y con la pala K batimos unos segundos a velocidad media para que se ablande un poquito. Ahora subimos la velocidad al máximo y batimos durante 5 minutos. Es importante batir todo este tiempo para que la mantequilla se airee y quede bien cremosa. Una vez batida añadimos todo el icing sugar. Primero batimos a velocidad bajita para evitar una nube de azúcar. Y cuando ya se haya integrado un poco con la mantequilla subimos la velocidad al máximo y batimos 5 minutos más. Para darle sabor voy a utilizar la pasta concentrada de menta de la marca Home Chef. Es una pasta natural que le dará sabor y color a nuestra buttercream. Si utilizáis extractos incoloros será necesario añadir colorante verde menta para que tenga un bonito color. Cuando terminemos de añadir la pasta batimos 2 minutos y ya la tendremos lista. Como resultado tenemos una buttercream aireada, cremosa y con un sabor muy refrescante. Para montar la tarta utilizo un plato giratorio, un disco antideslizante y una base de cartón de 15 centímetros. Con un poquito de buttercream fijamos el primer bizcocho a la base. Ponemos una capa de buttercream por encima. El relleno tiene que ser generoso pero sin pasarse, ya que un exceso de relleno hará inestable toda la tarta. Aplanamos bien la superficie para que el próximo piso quede nivelado. Y también quitamos el exceso de los bordes. Ponemos el siguiente bizcocho encima. Y repetimos los pasos anteriores pero ahora para el segundo piso. Una vez terminado ponemos el último bizcocho boca abajo. Así tendremos unos bordes perfectos en la parte superior. Sellamos las paredes de la tarta con un poquito de buttercream. Un truco muy útil para conseguir una tarta recta es poner en la superficie otra base de cartón igual que la que pusimos debajo de la tarta. Con una rasqueta o algún objeto recto nos aseguramos que ambas bases estén centradas. Esto nos servirá de guía para hacer una cobertura recta y homogénea. Aunque los moldes y las bases de cartón son de 15 centímetros, los bizcochos encogen un poquito al enfriarse. Por eso podemos utilizar este truco para cubrir la tarta. Con un poquito de buttercream hacemos una primera cobertura por todo el lateral de la tarta. Esta capa es importante porque sellará las migas del bizcocho. Así la siguiente capa no tendrá migas visibles. Cuando la terminemos la llevamos a la nevera durante 30 minutos. Pasado este tiempo habrá endurecido y ya podemos ponerle la capa definitiva de buttercream. Cubrimos de manera generosa con buttercream y quitamos los excesos con una rasqueta. Utilizando la rasqueta también conseguimos una capa uniforme y pulida. Cuando tengamos las paredes lisas, con una espátula quitamos la base superior. Cubrimos la parte superior de la tarta con buttercream. Como antes hacemos una primera capa para sellar las migas del bizcocho. Y lo llevamos a la nevera durante 15 minutos. Pasado este tiempo solo nos queda hacer la capa superior definitiva para terminar la cobertura. Es importante utilizar una espátula larga para aplanar la superficie. Con la rasqueta perfeccionamos los bordes y quitamos los posibles excesos de crema. Un consejo para perfeccionar los bordes superiores es quitarlos desde el exterior hacia adentro. Así no se deformarán y quedarán perfectos. Una vez la tengamos lista voy a utilizar un alisador. Con textura para añadirle un diseño a la cobertura exterior. Para hacerlo presionamos ligeramente sobre la buttercream. Y con un solo movimiento continuo marcamos todo el perímetro de la tarta. Creedme que parece más difícil de lo que es. Así que allá vamos. Poquito a poco, de manera constante, conseguiremos la textura deseada. La dejamos en la nevera mientras preparamos el chocolate. Para la cobertura utilizo chocolate de buena calidad. Lo derretimos en el microondas y lo temperamos hasta conseguir un chocolate líquido y brillante. Una vez templado lo vertemos en el centro superior de la tarta. Y con la parte trasera de una cuchara lo expandimos hacia los bordes. Para que el chocolate caiga por los laterales hacemos unos piquitos con la cuchara. Y para que quede más uniforme agitamos un poquito la tarta para que la gravedad haga su trabajo. Así conseguimos este efecto tan irresistible en nuestra tarta. Antes de que endurezca el chocolate le pondré unos toppers para decorarla. Es un toque sencillo, pero creo que esta tarta no necesita nada más. Esta layer cake tiene la combinación clásica de choco mint o chocolate con menta. La menta le da al chocolate un frescor que lo hace delicioso. Y si no sabéis a qué me refiero os animo a que probéis esta mezcla de sensaciones. Ya veréis que queda súper rica. Si quieres consultar más recetas visita marielunarillos.com donde también podrás encontrar todos los utensilios e ingredientes específicos para realizarlas. Nos vemos en el próximo vídeo.